Andale pues compadre, saludo para mi compa Paco que nos anda acompañando aquí en las camas Y al compa Edgar allá en la consola, claro que sí compadre Vamos a mandar un saludo también a mi compa Chino y a Miguel de RM Pailes Gracias compadre por el apoyo y dice más o menos así compadre, suénale Dos vicios tengo en la vida, no son guerrero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama A lomos de un buen caballo bajo alerro a mi ranchera Aunque me siento en callo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca fallo y a una dama, lo que quieras Cuando yo muera quisiera que con mi cuero forrara el guste de una bordura Y que lo usara una dama, así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama A lomos de un buen caballo bajo alerro a mi ranchera Aunque me siento en callo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca fallo y a una dama, lo que quieras Cuando yo muera quisiera que con mi cuero forrara el guste de una bordura Y que lo usara una dama, así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama